Hola pendejos les habla Goku3xxx, hoy he venido a defender a los nintenderos de los putos songers que me cagan el puto palo con su puto PSP3000. Que no me chingen. Para esto demostraré que el Nintendo ha renovado y les dará en la madre a los pendejos de zombie. Nintendo piensa renovar de nueva cuenta la Nintendo DS, y su nombre es Nintendo DSILX, que saldrá el 2010 con sus dos pantallas la normal y la táctil serán el doble de su tamaño normal. O sea el de un Nintendo DSi, ahí van las razones porque Nintendo mejora al PSP desde hace tiempo aunque me digan que no es cierto. Número 1. Las pantallas renovadas serán de alta definición y con el doble de tamaño de un DSi. Número 2. Ahora el Nintendo si tiene multimedia como lo tiene el PSP. Y si me van a decir que el Nintendo DS Elite no lo tenía, pues para eso hay flashcard que hace de todo hasta los hace popó a los putos songers. Número 3. He oído que en los otros videos dicen que el Nintendo no reproducen películas jaja que pendejos pues la flashcard reproducen películas con lo último en formatos para esa definición estupenda, ese formato es de PG que hacer ver chingonas las películas y videos, y sin gastar un peso. Número 4. Luego los otros pendejos loquenderos son yes dicen que Nintendo DSi es para mujercitas, pues tomen pendejos jajajaja. Nintendo cuenta con una lista de juegos para todas las edades, como dicen Nintendo es para todos y, para mi. Pero eso no viene al caso ahora, ahí les va una pequeña lista de los juegos más chingones de Nintendo DS. Top Gun. Metroid Prime Hunters. Donkey Kong Hungle Climber. Resident Evil de Adley Silence que por cierto es un juegazo. Ultimate Mortal Kombat. Micro Machines. Jump Ultimate Superstars, que por cierto debe estar traducido porque si no no le entiendes ni madres. Hackas el videojuego. Assassin's Creed 2 Discovery. Ya no digo más porque a los pendejos songers se les cae la polla, pero, como les quedo el ojo pendejo songers jajajaja. Ahí les va el número 5. Luego los otros pendejos loquenderos andan diciendo que su PSP puede navegar en internet jaja, el nuevo DS lo puede hacer, bueno me van a decir que el NDS Elite no lo puede hacer pues sacaron un cartucho especial para navegar en internet o hay aplicaciones para flashcard con el cual podemos navegar en internet. Y no me anden mamando el palo pendejo songer porque su pendejada eso de PSP se ve bien culero y no deja observar las páginas muy bien. Ahora la razón número 6. Los pendejos songers dicen que es muy incómodo jugar con dos pantallas, pues déjenme decirles pendejos que uno no se da cuenta cuando juega porque tu mente se concentra y aunque no lo creas es muy cómodo. Pendejos. Número 7. Originalidad, el este aspecto la NDS gana porque, porque es muy innovador y muy llamativo el concepto de dos pantallas y una es táctil así que se la pelan pendejos jaja. Número 8. Conexión a internet y juegos vía wifi, este aspecto lo tiene muy por encima Nintendo DS, yo he jugado PSP y créanme que al tratar de jugar en línea son muy pocos los que están jugando y los que están jugando tienen las partidas llenas y han sido juegos nuevos. En cambio el Nintendo DS encuentra las partidas muy a menudo y atascadas de usuarios, aparte el NDS cuenta con un micrófono para interactuar con los demás así que aquí también se la pelan jajaja. Pues aquí termina mi vídeo y si eres un songers pues que valor para ver este vídeo, adiós gente chingona, y me refiero a los nintenderos. Ok no se apunten pendejos songers. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.